Entonces al coger el encerramiento queda muy, muy, muy grande. ¿Tengo que coger el encerramiento y todo? No, tú puedes acotar. ¿Solo la casa? Pasan varias cosas, ¿no? Si a ti te interesa mostrarle al cliente también el encierro, pues, o el perímetro de la casa, pues uno hace un plazo, un plano que sería un plano escala 1 a 200 o 1 a 250, donde muestra, digamos, que el lote y la casa. Y a ese le pone uno que otra medida y después hace otro plano donde muestra ya la casa como tal, puntual. Eso ya depende de como tú quieras, como tú quieras mostrarlo. Yo ya la tengo, ya creo que está lista, pero me falta solamente las luces para empezar ya como organizar todo el trabajo. Pero me entró una duda mucho, profe, como en los niveles de la casa me pedí una enredada porque se supone que el nivel del jardín es el nivel cero. No necesariamente. No, pues según en mi, pues en mi... ¿En tu proyecto? En mi proyecto. Perfecto. Y al colocar el piso, al colocar el terreno, se mete. Si quieres la comparte y le explico mejor. Claro. Lo que pasa es que en tu caso, si tú vas a asumir que tu tierra es, tu tierra es nivel cero, pues el piso de tu casa tendría que estar... Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba, claro. Ah, pues sí. Yo así lo organicé porque dije, no se me puede enterrar el terreno en el parqueadero, por decir algo. No, no, no. Tiene que estar 15... El espesor de la loza. Ajá. Si pones tu piso, lo dejas en el parqueadero. Yo puse el terreno en menos 20. Sí, eso es válido. Sí, válido, profe. Pero entonces, a raíz de eso, pues me tocó como modificar el encerramiento, el andén, a raíz de todas esas medidas que jugué, pues. Y es que tu encerramiento, pero a ver, tu encerramiento, teóricamente sí debería estar asociado a la tierra. A no ser que tú hayas hecho una viga perimetral para... Me está diciendo, el encerramiento debe estar a nivel del terreno. Claro, porque... Ah, ya. Entonces estaba como... A no ser que tú hagas una viga perimetral para apoyarla. Entonces yo estaba súper confundida. Yo pensé que mi terreno tenía que ir al nivel donde empezaba mi casa. No. No, nunca. En la vida real, uno aplana. Uno aplana las cosas. Aplana de las gestas. Y sobre ese nivel empieza a subir tus cosas. No me quiere dejar... Dice Microsoft, no responde. Espera, a ver, profe, que se trabó. Profe, yo recuerdo que yo hice la per... La lámina perforada, ¿no? Sí. Pero esa lámina solamente... La que el profe nos enseñó solamente va en muro. Las láminas perforadas se hacen en ese muro cortina, sí. Porque es que yo he visto esas láminas perforadas sobrepuestas en las pérgolas. Y claro, eso no me deja, eso no me deja, no me deja. Sobrepuestas en las pérgolas. Pero sería un muro de todas maneras. Sino que es un muro que arrancaría a una altura, a una altura X. Pero digo, digo sobrepuesta en la pérgola en la parte de arriba, en la parte superior. Como un sobretecho de la pérgola. Ah, horizontalmente. Sí, ajá. Encima del techo. Como un cielo falso. Exacto. Pero horizontalmente, ah, un cielo falso. Pues entonces, no, pues ahí te tocaría es crear una matriz de, crear una matriz para como un cielo falso y aplicarle, hacerlo sobre, sobre el cielo falso. Como si fuera un pedazo de módulo de icopor, por así decirlo, pues. Como el que se ponía antes en los cielos falsos. Como el que se ponía antes en los cielos falsos. ¿Qué fue la voz? Sí, ahora sí, coche. Dale. Me quedé, lo dejé hablando solo. O sea, tú podrías, como lo que tú quieres es un cielo falso, porque realmente eso es un cielo falso. Así uno utiliza una lámina u otra cosa. Pues tienes que hacerlo sobre cielo falso. Ya. Y tú a tu, si tú a tu cielo falso le puedes hacer, le puedes hacer las figuras que quieras y los huecos que quieras. Ah, ok. Pero, pero ese cielo falso lo puedo hacer en la misma pérgola. Sí, claro. Tú, para un cielo falso, lo único que necesitas es un nivel. Oh, ya. ¿Profe, está viendo mi pantalla? Sí. Ah, bueno. Entonces, mira cómo va, ¿Profe? Entonces, este, este piso del jardín está a nivel cero. Nivel cero. Y el terreno está a menos 20. Sí, está bien. Eso es correcto. Ah, ok. Y la, y la, y la, y la, y la puerta, bueno, el encerramiento está menos 20. Sí, debe estar sobre el piso. Ah, ok. Entonces, y mire mi Ander, a ver, entonces yo le hice como un desnivel acá de la rampa para llegar al portón y que se uniera a la carretera. Está bien, con una, con un slob arrow. Sí, señor. Ajá. Un cacharreado está muy bien, de eso se trata. Ay, pero harto, profe. Estoy súper engomada, estoy preocupada porque creo que ya casi, ya casi. Ay, profe, ¿sabes qué? No me dejó, no me dejó, bueno, no encontré la ruta para, para hacerlo, ¿qué me fue? Para la zonificación. No encontraste la ruta, ya te la muestro. No, no, el profe la tiene en el video, pero yo no la encontré del mío. Ah, entonces, vete a piso 1. Piso 1. Duplica esta vista para que no, esa no es este. Ah, sí. Duplique view. Duplique, eso. Llama la zona, piso 1, zonas o zonificación, como quieras. Ok, vete a annotation, arriba anotate, anotate, a la derecha, va a la derecha un poquitito, no tanto, no tanto, como a la mitad de la pantalla. A la izquierda, anotate, eso. Y dile al lado derecho los que llaman color fill. Esto. Sí, ese. Y hazle un clic ahí en tu pantalla, a un ladito, no, a la derecha. Ah, ya, sí, aquí. Donde te vas a poner la lista. Entonces, ahí escoge name. Donde dice space, escoge name. Mira los camisetas. Escoge rooms, entonces, cuartos. Ah, ok, profe. Ahí escoge name. ¿Nombres? Y ok. Y ahí ya, ahí te quedó solamente uno, porque. Sí. Pues me imagino que solamente tienes uno. Porque yo, porque yo me fui, yo qué. Ah, ok, sí, en el piso. No, y no hay, no, y eso no es un cuarto. ¿A él le cambió el nombre? Eh. Esto es una zona húmeda. Ok, sí, pero entonces, a ver. Es que yo lo estaba haciendo por el otro que el profe dijo, que era como una, que salía acá una X, y me buscaba la ruta. Sí, ahorita tienes que ir a, vete a arquitectura. Sí. Y dile rooms, rooms. Arriba rooms. Acá. Sí. Sí. Y ya le haces click en la, donde. Acá. Acérpate a la zona que quieres que detecte. No, 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 no. Por decir, bueno, esta que ya me toca ir, la después. Eso, ya ahí te la detectó. Ahora, no te está poniendo las etiquetas, dale escape. Decile tap rooms. Te haces rooms. ¿A dónde, profe? Abajito. Acá. El que dice tap, eso. ¿Este? Sí. Dale. Dice, bueno, no tiene la familia. Ok. Dale, dale que sí, a ver si nos la vas a cargar, si no la copiamos de otro. Ah, esta fue la que no, no sé por dónde irme. Este lo te he hecho. No, ahí está bien. Y busca ahí. Y buscamos, mira si hay alguno que diga rooms, o si no sería, te cubre room star. ¿Este? ¿Este? Sí. Y dale open. Y toca uno. Ahí en cualquier parte. Entonces ya le puso esa etiqueta, ahorita se la puedes cambiar. Ya dale o lecita y la cambia. Ok, profe. Bueno, le cambia el nombre, le cambia el color. O sea que esa etiqueta se la puedo poner a todos y cambio el nombre. Sí. Y por ejemplo, aquí el color. Cámbiale el nombre a ese para que veamos primero que cambia. Acá le pongo. Ponle sala o, ojo, bueno sí, sala, algo así, no sé. Sí, sala. Sala principal, bueno, lo que sea. Enter. Entonces mira que el nuevo cambio de color. O sea que aquí, por ejemplo, aquí en zona húmeda le cambio el nombre y me va a colocar. Otro color, sí. Pero entonces que me toca hacer el mismo procedimiento. Sí, pero ya la ves pues si no tiene tab. No, dile tab, tab room, sí, lo activas y lo tocas. Acá. No, tab. View. No, acá sí, no, qué pena, arquitectura. Y después es tab room. Room. Abajo el último, no, no, no. Ah, ven, te digo, ese es un segundo, ese es un primer piso. Dale tab, ese tab. Este, ¿no? Sí, y toca. Lo coloco acá. Sí. Y ya, profe. Y ya, pues ponle otro nombre, eso es la húmeda, pero si sea. Ah, listo, profe. Sí, porque ya me metí así por donde el profe hizo en el video, ¿no? Y no encontré ese camino. Es lo mismo. Sí. Bueno, no sé. Porque el profe cuando flechita llegaba y una vez los colores, pero ayer le cacharía altísimo a eso. Ok, vale. De pronto, bueno, no tenías que cargar la etiqueta. Muchachos, para los, chicas, para los que acabaron de llegar, me disculpan, escribí mal el número. Estuví mal el número, no. Ah, destacate. No era el 27, era hoy, porque el 27 ya es muy lejos. Ya el 27 tiene casi que día de entrega. A mí se me hizo raro, pero pues yo les compartí a ellos. Pero bueno, lo chistoso es que en el, o lo raro también es que en el, en el Teams quedó creado y él les manda el mensaje. A mí me lo mandó apenas ahorita. Y estaba aquí yo cachareando la hoja cuando me timbró y yo, ay, ¿por qué se conectó? Qué raro, bueno. Y a mí no me timbró. Bueno, ahí sí me disculpan, pues. Error mío, por el que no me vi que decíais que 27 es 17. Pero en el, en el Teams está, si ustedes van y miran, ahí está el calendario, está todo creado para hoy. Bueno. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que ya, profe. Bueno, ¿con quién sigo? Espero que ya. Yo, 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 profe, yo. Yo, 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 ¿y quién es yo, yo, yo? Hola, profe, ¿cómo están? Muy buenas noches, Daniela. Daniela, buenas noches. Ok, ya abro tu proyecto, Daniela. Este es el de la cama, ¿cierto? ¿El de la cama? ¿No es el que no puedo ponerle materiales a una cama? No. Yo, pues, te voy a poner. No, se ha escuchado. Ah, bueno, está bien. Ahorita miramos el de esa cama. Esa es Laura. Está bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta, Daniela? Bueno, profe, yo te voy a compartir pantalla. Lo mío es algo, pues, creo que puntual. Dale, dale, que normalmente son así, puntuales las dudas. Pantala. Ahí, ¿ya estás viendo mi pantalla, profe? Sí. Listo. Voy para la piscina. Sí, profe, o sea, yo ya lo tengo más o menos organizado. Le estoy dando como los últimos toquecitos. Está muy bien. Pero tengo una situación. Ay, espérate, yo le cambio la altura a esto. Que me lo acabé de colocar. No hay plata para pagar la administración, ¿ok? No, profe. Lo que pasa es que resulta que acontece que tengo un problema con las luces. ¿Qué pasó? ¿Se le fundieron? Te voy a mostrar. Te voy a mostrar este sala comedor. Claro que ya me asustó cuando usted dice las luces. Porque acuerden que le recomendé mucho que fueran poniendo ya bonita para ir probando, ¿no? Pues, profe, yo puse muchas y de las muchas ninguna me alumbra. O sea, resulta que muy conscientemente esta semana compramos un bombillo en mi casa. Y él tiene todas esas referencias, pues, que tiene la luminaria. Entonces, como usted dijo que, pues, que se las colocáramos preferiblemente las reales. Sí, claro. Yo le coloqué toda esa información, pero yo no sé, no me dio, estoy, estoy al borde. O sea, ya tengo las vistas del 3D, pero, pero te voy a mostrar cómo queda, o sea. Yo le coloco, pues, que sea sol y luz artificial, porque en ese lado, en el lado donde estás viendo la que se ve como oscurito, se ve... La nevera, la nevera, me ve como. Sí, ahí está la puerta. Ven, yo te la amplié esa puerta. Tiene como unos... Tiene vidrio. Es en vidrio. Sí, clientes, claro. Mira, se alcanza a ver... Ay, se alcanza a ver bastante y entra bastante la luz del sol. Inclusive la, pues, la cocina acá tiene, pues, una ventanita aquí. Y también alcanza... Usted, yo te pregunto, si tenés tanta iluminación, ¿por qué llenaste eso de lámparas? Porque, esperieras, profe, no me alumbra, no, no, no alumbra, no se ve la luz de la... Tengo... Ay, le metí como 10 lámparas. No, 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 métetele lámparas por meterle, vamos a ver. Pues, lo que yo coloqué fue este. Ah, bueno, le coloqué este estilo. Le coloqué más o menos que fueran las 10 de la mañana. Más o menos así. Está ahí en furor. Y lo voy a poner a hacer. Se demora un poquito. Vale. Que me detenga, que tenga paciencia. Pero esperierás que ahorita se ve, uff, se ve impresionante. O sea, no se ve, se ve mucho la luz del sol que entran por, por la puerta y la ventanita. Pero no se ve, no se alcanza a reflejar la luz de las... Pero a ver, despacio. A las 10 de la mañana, por más bombillos que yo ponga, si tengo buena entrada de luz, pues eso no va a afectar nada, ¿no? ¿Cómo así, profe? Si yo a las 10 de la mañana prendo el bombillo de mi casa, pues no es mucho lo que la iluminación va a cambiar, porque toda la luz que me está entrando del sol, pues es más que suficiente para alumbrar todo el ambiente. Entonces, por más que prenda luces, no voy a notar mucho cambio. Ah, entiendo. ¿Cuándo noto cambio? Pues cuando es de noche, porque ya no me está entrando luz de afuera y entonces las luces que tengo ahí montadas empiezan a notarse. Claro, claro. Lo que yo hice fue que, pues ahorita hice la, pues te hago la comparación de un render con la luz del sol. Y la luz artificial y se ve como así, como uff, como encandelillado. En cambio, cuando hago un render sin la luz del sol y solamente las luces artificiales, se me ve bello. Solamente falta la nitidez y ya. Pero es por eso, porque la 10 de la mañana no tiene mucho efecto las luces. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Que de pronto le baje la hora del día? Pues si quieres mostrar esa zona con la iluminación que estás colocando ahí, pues sí, debes de colocar una hora nocturna. O dependiendo de esa puerta, ¿por qué lado le está? ¿Esa puerta está hacia el este o hacia qué lado está esa puerta? Ah, ahí sí me corchó, profe. Yo creo que le entra el sol, yo creo que le está entrando así, ¡pah! De lleno a la puerta. O sea, de frente. O sea, acá va para el este, por donde está saliendo el sol. Mira, profe, ¿sí ves? Sí, claro que ahí lo hiciste artificial, ¿no? Sin las luces del sol. No, sí, ahí dice interior, zoom y artificial. Ok. Pero abajo, vení abajo, ¿qué te está tomando? Yo intenté, mira, es que si no se ve que las luces están, eso fue lo que pasó. ¿Hace perfecto? Sí, claro, y yo intenté, como por ejemplo, subirle 10 o 13, voy a colocarle 11. Y entre mal, o sea, cambia obviamente la intensidad de esta parte de acá, se ve mejor mucho en la parte de afuera, pero es en malo. Cuando me da el archivo, yo le doy una miradita y ya trato de intentar que le encuentre. Y les digo a todos. Y vamos a hacer, ¿podemos hacer la prueba solamente con la luz artificial y verás la diferencia? Sí, sí, creo que no se demora tanto. Pronto. Que me lo manden, yo le hago acá. Ay, no, fui un momentito, no se demora, eso es mi única duda, eso es lo único que he cacharreado porque ya quiero empezar a hacer el recorrido. Pero si no le acomodó las luces, estoy peor. ¿Por qué? ¿Usted puede hacer su recorrido de día y ya? No, no, ¿cómo así de día? No, profe, porque si yo hago el recorrido dentro de la casa y me queda así oscuro, o sea, no le puedo dar el chiste de la luz. Sí y no, porque si usted en el recorrido recorta con un sesión voz, recorta la parte de arriba, le entra luz. Ah, ¿vio? ¿Cómo es que el profe sabe cositas? Las trampitas están buenas, profe. Sí, qué sé. Y uno muriéndose ahí. La única forma de aprender así, se lo digan, es cacharreando, muchachos. Profe, cuando uno hace el render de día, las luces automáticamente no se prenden. No, todas funcionan. Por eso tú tienes que decirle ahí en la opción qué quieres, si artificiales, si artificiales con natural o qué, sí. Bueno, es que yo no he cacharreado, no he llegado ahí, pero pues, que ya no salió esa pregunta yo, eh, bueno, pues, acá hay una vida que estamos. Ah, ok. ¿Ese es artificial? Sí, es artificial. Aquí lo que yo hice fue hacerlo solamente con los esos artificiales y le coloqué dos, o sea, después, yo después, ese día me aconsejé re tarde y yo, me tiene que funcionar esto. Dale, yo, dale, mándamela, yo busco, yo, eh, yo miro en qué posición está la entrada del sol a esa, por esa puerta y te digo, te digo, en qué intensidad te podría funcionar un video. Y hago un videito de ese plazo. Porque aquí solamente me falta, pues, yo creo que así se ve bien. Aquí le creo. Está bien. Sí, le, solamente me falta como colocarle la nitidez y ya, inclusive, sí puedes apreciar en la imagen que en este lado hay como una lucecita. O sea, como una luz, eso es una pecera. Ok. Eso es una pecera, entonces yo quiero sacar un render de la otra lado de la casa y pues ahí voy a ver. De la pecera. Claro, ahí me tapa todo, o sea, le doy la espalda a la puerta, entonces, no sé, no sé si. Pero si le doy la espalda a la puerta, como ahí está iluminando con lo artificial, te haría lo mismo donde te pares de esa habitación. Ah, bueno, sí. Porque ahí no te está afectando la luz de afuera. Bueno, señor. Bueno, ¿con quién más voy? A ver, yo, ¿cómo es que se descomparte de esto? Yo, yo, ¿quién es yo? Laura. Laura, ¿o qué? Laura. Laura, Daniela. Ah, no. Laura, Daniela. Ah, bueno, bueno. Listo, dale, Laura. La de la cama, profe. La de la cama. Bueno, entonces venga, yo comparto acá. Tengo ese mismo problema con la cama y tengo ese mismo problema con un comedor que me ha sacado canas. Bueno, eso está bien. Después de que no le tumbe el pelo como a mí, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué sucede? A ver, yo comparto acá. Voy a abrir acá. Comparto por acá. Bueno. Pregunto, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, miremos aquí, ready, 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 ready. La cama. Bueno. Yo por aquí creo que ya me he metido la cama o no. Ah, no, la misma. Bueno, ya vuelvo y la inserto acá. Profesor, ¿esos árboles tan altos a dónde los consiguió? Estos árboles tan altos, creo que están ahí en el, en las familias. Pero a mí no me cargan tan alto. Lo cargan así, re bajitico. De hecho, creo que son los que tengo puestos, pero me cargan. Pues súbelo. Dale 50 metros, mira. La altura que tú quieras. ¿Dónde le hago, profe? En las propiedades. Simplemente tocas el árbol. Sí. Y le dices, ahí está. Y le pones la altura que tú desees. Si va a tener 3 metros o lo que vayan a tener. Ah, ok. Ya lo veo. ¿Quieres? Claro. Bueno. Voy a ir a planta a nivel 1. Entonces me voy a traer esa cama para acá. Esa cama para acá. Ah, obvio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que los árboles de Ángela, pues nada, estaban en crecimiento. Eran arbustos. Eran bebés. Elena nos había sembrado. A ver, yo veo. Creo que se llama esta es la cama tuya. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Voy a poner esta camita por aquí. Esta camita, esta camita. Entonces, a ver, empecemos por este detalle. Están viendo que en planta la cama se ve, ¿cierto? Sí, profe. Pero sí, yo me voy a 3D. Y, bueno, activo aquí el sesión 2. Para poder ver por ahí abajo un poquito. Demasiado. Acá no se ve la camita por ningún lado. Pero si yo... Sí, yo voy a un corte. Vamos a ver. Un corte aquí. Y voy a este corte. Y digamos que este corte me da por rotarlo. Para pasarle por ahí. Y lo invierto de sentido. Y lo pongo aquí. Y yo voy al corte. Pues aquí veo la cama. Ya que ella está. Pero en el proceso de 3D. No... Por ningún lado la encuentro. No la veo. Entonces, puede pasar. Puede pasar que me la esté ocultando este terreno que monté aquí. Bueno, quité el terreno. Ya me di cuenta que no era el terreno. Se supone que la cama está por aquí y no aparece. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Como es una familia, pues a veces las familias, dependiendo de la categoría donde se creen, pues se ven o no se ven. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, con VV, le sale este cuadro de diálogo, de visualización. Si yo en este cuadro de diálogo le dijera, no, yo no quiero ver las puertas. Le aplico y le digo, ok. Pues mire que las puertas se me desaparecen. Y por más que yo le diga a él que quiero meter una puerta y la quiero poner aquí. Él me la pone, pero la puerta no se ve. O sea, me hace el vano, más no veo la puerta. Pero si yo me voy a planta, pues ahí está marcada de que la puerta está. Igual que como esta cama. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un problema de visualización. De visualización. Que en esa vista 3D, porque usted puede decidir dónde verla o dónde no verla, pues no se está, no está visible. Entonces, ocurren dos situaciones. La primera es que de pronto se oculta. Entonces, vamos a descartar la primera. Voy a activar este bombillito, el rival. Y me doy cuenta que aquí no, está, hay algo como oculto, algo como oculto. Bueno, aquí me marca el marco, voy a decirle que me la muestra a ver qué sucede. Y le digo que me muestra el elemento. Y volví a quitar el bombillito. Pero sin embargo, no apareció. Entonces, ya podemos ir identificando que la problemática no es porque esté oculto. Entonces, nos vamos a ir a VB, VB. Dice VB, Graphic or Write. Entonces, en esta opción, pues le decimos qué queremos ver o qué no queremos ver. Si yo vuelvo y le digo puertas y le digo Apply, pues simplemente, pues las puertas vuelven y aparecen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esa familia que traje ahí de la cama, esa familia, vamos a mirar qué nos puede decir la familia como tal antes de hacerle algún cambio. Bueno, nos la tocamos. Por aquí dice que está en Furniture. Editamos el tipo. Dice que es una familia Venerell 020 algo. ¿Qué más vemos por acá? Tiene unos materiales asociados. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver qué otra cosa podemos ver. Bueno, por acá no podemos ver nada más. Pero aquí, cuando vamos a materiales, tampoco nos deja escoger materiales. Entonces, ¿qué sucede? Hay que mirar esta familia si es una familia nativa de Revit o es una familia traída de otro programa. ¿Por qué no nos puede hacer familias traídas de otros programas en que se instala en Revit? Entonces, vamos a ir a UVB. Vamos a buscar aquí Furniture. Furniture está activado. ¿Qué se me hizo el otro? Hay otra opción que se me hizo ya. Es una parte. Vea pues, se me parece aquí. Esta está. Voy a editar la familia para ver un detalle aquí. Y esta familia, cuando yo la toco, me dice que es un DXF. Me dice que es un DXF. O sea, si es un DXF, fue hecha probablemente en AutoCAD. Fue hecha probablemente en AutoCAD. Entonces, tengo que... Como es un DXF, eso es una referencia externa. Es una referencia externa. Entonces, ¿qué sucede? Voy a BBV. Voy a ir aquí a Import, Categorías Importadas. Y aquí me aparece. Las que... Esa familia, ¿sí? ¿Y qué sucede? Vamos a ver. Cuando la toco acá. En O.Write. Bueno, no me deja cambiar materiales acá. Por este lado no es. ¿Qué otra cosa tengo en esa cama? Vamos a ver. Mmm... Por la vista 3D, que es donde no me la deja ver. BBV. Importadas, Categorías. Y observen que, cuando voy a Categorías Importadas, aquí no me aparece activada ninguna. Si yo la activo, si yo la activo, y le digo Apply, apareció una cama. ¿Está claro en ese comentario? Sí, profe. Bueno. Ahora, ¿por qué nos ha tocado dar tanta vuelta? ¿Y por qué está sucediendo eso? Pues porque, pues como cada quien crea las familias, como cree que las que se deben de crear. Y hay gente que todavía quiere meter las cosas de AutoCAD a las cosas de BIN. Y eso no es lo correcto. Pero bueno, me buscan el lado y lo hacen así. Entonces, ¿qué sucede? Pues AutoCAD, Revit no está deligado de AutoCAD, porque al fin y al cabo son la misma empresa. Pero el enfoque de la herramienta Revit, pues ustedes lo han visto, es más dinámico, es más interactivo que hacerlo con AutoCAD. En AutoCAD usted no puede poner, no puede asociar parámetros, ni modelarlo tan fácil, las cosas en tres dimensiones como lo hacemos acá. Entonces, como esta es una familia que es muy probable que se hayan traído de AutoCAD, porque es un DXF, y normalmente los DXF los genera uno en AutoCAD, pues hay que ir a la parte de importados. Listo, ya hicimos que por lo menos apareciera la cama. Ahora, cuando estamos, esa sería la parte de la cama. Entonces ahora, bajo la actividad, Aplicar y OK. Entonces ya ahí tendría la cama, pero si yo la toco, pues sigo aquí sin ver una opción donde él me permita colocar de materiales. Y si yo voy aquí a editar y me meto acá, ninguno de esos me permite coger un material. Aparecen unos datos aquí. Estos datos vienen desde, están viendo desde la familia. Entonces vamos a mirar la familia que sucede. Edito la familia. Y acá dentro de la familia, cuando lo toco, miramos que aquí nos deja cambiar algún parámetro. Tampoco nos deja cambiar nada. Si le digo editar, tipo, aquí tampoco nos deja editar ninguna cosa de la familia, ya que por este lado no podemos hacerle cambios a la familia. Tiene, fija como está ahí, como tal. Vamos a edit, a visibilidad en edit. Bueno, dice cuál va a ser visible, en dónde se va a ver. Eso no hay problema. Entonces por acá no podríamos cambiar cosas. Vamos a mirar por otro lado por dónde más podemos cambiar. A ver, a ver. Entonces vamos de nuevo a BB. Y en BB. ¿Por qué no me está dejando acá? Sobre inscribir. A ver, ahí es lo que nos está dejando. Acá. Listo. Entonces mire. ¿Qué pasa? Me fui a importados. Y voy a entrar aquí a esta opción. All the style. De categorías. Y en All the style de categorías. Por acá me aparece, por fin. Encontramos una palabrita que diga materiales. Si me meto en esta y le digo en materiales. Vamos a cambiar un material aquí a ver qué nos afecta. Pongámosle uno cualquiera. Y bueno, ya nos cambió algo. Ya dejó poner un material en una parte de la cama. Ahora, ¿cuál parte de la cama? Ahora, aquí vamos a ver cuál parte de la cama es esta. Si yo la edito. Yo le cambié fue él. Vamos a volver acá. BB. Le cambiamos el que decía material a material por rendering. No, tiene que haber otro más. Tiene que haber otro más. Este es el detalle de las familias importadas. Pues así como desde otros programas que se dificulta el aplicarle materiales. A ver. que otra cosa nos podría dejar hacer. Vamos a ir hacia aquí. No, por este lado tampoco. No, por este lado tampoco. que otra cosa nos puede dejar cambiar. eh. Bueno, madre, no encuentro ninguno más. Profesor, eso pasa cuando está mal hecha la familia Pues eso pasa normalmente cuando no es una familia creada en Revi O con familias de Revi, sino creada, traía de Sketch, o traía de Autocad, o traía de otros programas O sea, esta cama no fue creada ni con familias de Revi, ni dentro de Revi Y entonces por eso, por eso pues tiene tanto detalle A ver, si por visibilidad no podemos, si por visibilidad no podemos ¿Qué otro no te deja? Me refiero yo, o sea, bien sea uno lo cree en Autocad o en Sketch, uno la crea por capas Y en Sketch o en Autocad uno las hace bien Los layers que son, y las pasa pues a Revi Y por capa le puede poner colores, sí ¿Sí? Sí No pasaría esto No, si está bien destructurada por capas no, puedes asignar colores Vamos a ver aquí en el, no, no tengo ningún importado acá Bueno, ¿qué otra opción podemos tomar? ¿Qué otra opción podemos tomar? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Este es FORMILIUM Sin estos parámetros, los parámetros no podemos asociar a no ser que, a no ser que le pusiéramos parámetros. pero bueno ya les complica más a ver que otra cosa podemos hacer aquí eso porque no me expande no me expande la cama no lo encuentro que otra opción podrían aplicar a ustedes ahí que otra opción podrían aplicar a ustedes porque ahí se le está aplicando a todo sé que hay otra opción pero no me acuerdo de eso no muchachos le busco le busco sobre qué otra alternativa tendrían con esta camita porque no no me acuerdo sé que hay una opción donde uno puede decirle que le deje ver como las capas por así decirlo con que él vino y asociarle a esas capas los colores pero no me acuerdo ya lo veo si yo tengo mi familia aquí y no no como que ahora lo veo No puedo grabación categoría, genérico, no, por aquí no. Bueno, continuamos y yo ahorita ya les busco y hoy mismo les contesto que se los pego a este video que voy a subir más rato. ¿Qué otra pregunta hay, muchachos? Gracias. Dale. Bueno, yo tengo una pregunta. Dime. En el render, bueno, mi espacio de la sala, él tiene dos ventanales y la ventana que va hacia el exterior. Pero entonces yo hago el render, lo coloco a las 10 de la mañana y pues queda de todas maneras, o sea, no queda oscurísimo, pero pues como para hacer de esa hora sí me parece que queda más oscuro de lo que técnicamente debería ser. Pero lo que debería ser, ¿hacia dónde están tus ventanales? ¿Hacia el este, hacia el norte, hacia el sur? Eh, pues, porque eso influye, ¿no? Me explico. Profe, creo que esos ventanales, porque nosotros dejamos la misma casa, pero diferente de eso, creo que si ella la ubicó así, creo que está hasta el esto o esto, o sea, no hacia la entrada y salida del sol, hacia la entrada y salida del sol. Si yo por el lado derecho, tengo ventanales, si yo por el lado derecho, si la casa está ubicada. Por el lado derecho, por el este. Sí, 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 sí. Pero la, o sea, la puerta sí está por la, por el este, sí. Por eso, si mis ventanales están por el lado derecho y son las 10 de la mañana, mi iluminación es fuerte dentro de esa zona, porque por ese lado es la salida del sol. Pero si mis ventanales están por el sur, o por el norte, o por el oeste, pues mi iluminación no es tan fuerte, porque no es la salida del sol. Sí, pero entonces ahí, ¿qué tendría que cuadrarlo con, con los valores de ajustar la imagen, o qué, para que no se vea, pues, como oscura? Pues, o sea, eso es un comentario, ¿no? Ahora, mmmm. Lo que dijo el profe, la trampa. Lo otro que podría estar pasando, lo otro que podría pasar, es que yo puedo decirle a él, en manar, en manager, eh, cuando tú te vas, bueno, a ver, por aquí, decimos en manager, en posición. Porque otra cosa era que yo pensaba, era porque, o sea, la casa, ella está encerrada, el muro de encerramiento de la casa, estaba a la altura del, hasta donde ya empezaba, pues, el segundo piso. Pero, pues, yo la bajé, porque pensé que de pronto eso también estaba interfiriendo. No sé, yo la bajé 80 centímetros más, pero, pues, si el sol está a las 10 de la mañana, no, ahí no te influye. Ajá. Ajá. Porque está, ya está más en diagonal. Entonces ahí no te va a influir. ¿Qué puedes hacer? Ve a Sites. Ve a Sites. Ve a Sites. Y en Sites activa las cosas ocultas. Ajá. Y aquí te aparece este, este iconito. Entonces, si yo aquí le digo a él 45, por ejemplo. Ah, bueno, hay que quitarle el fin, tiene el fin, no, yo, no, tiene el fin. Sí, 45, cierro aquí, eh, y le digo que en la vista, me ponga el norte real, y aplico, se me gira el proyecto. Ajá. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo a él es que me muestre el norte real de esa, de, de este proyecto. Ya. Y que le, y que le dije, pues, que ese norte real estaba a 45 grados con respecto al horizonte. Entonces, hago una vista con, con esta visual, y si aquí hago un render, pues, el sol me sale por la derecha, entonces va a estar diferente el sol. Esa es una opción, la otra es, envíame el archivito, yo le doy una miradita, a ver que, que, que le puedo encontrar, que, que más pueda comentarle. Ah, ok. Y le colocan en el enunciado que es, eh, iluminar, problema de sol, colócale que yo ya me ubico con eso. Ah, listo, listo. Y yo, yo saco, saco eso hoy, porque ya mañana vuelvo otra vez a otro cuento. Ah, ok. Saco el de la cama y saco eso hoy. Bueno, eh, dos, tres cosas. Pero, ¿quién más tiene otra pregunta? Esta camita, esta camita. ¿Nadie más tiene preguntas? Lo escucho muchachos. Profe, a mandar el archivo, es que yo lo, lo intenté enviar y me sale que está muy grande. Ah, es que lo sube al Google Drive y me lo, y de todas maneras me llega el correo. Ah, bueno. O súbelo al Drive y después me lo mandas desde ahí. Ah, bueno, listo. Vale. Esta camita, esta camita, ¿dónde más me cambia? ¿Qué otra pregunta tienes? Profe, la pregunta es que cuando empezamos la, la, la asesoría de la, de los ejes, entonces, solamente puedo mostrarla, lo de la casa, porque el terreno es demasiado grande, o lo hago a una mejor, a una menor escala, pero de pronto no se ve mucho. O sea, tú, lo que pasa es que, a ver, lo que tú me estás preguntando, yo qué haría, yo, digamos, tengo una vista, digamos que aquí está mi casa, y supongamos que por acá fuera, supongamos que por acá está el cerramiento de mi casa, está el cerramiento de mi casa. Ajá. Entonces, pues yo hago una vista, una, una vista, duplico esta vista, eh, de pronto esta la llamo general. General, esta general la dejo a escala, no sé, 1 a 200, supongamos, y esta que es nivel 1, le hago el cross view, y solamente muestro el pedacito de acá. Entonces, cuando yo voy a, a mis hojas, un chisp, acá, entonces, yo le puedo decir a él que, me muestra aquí general, y ahí alcanzo a ver todo el proyecto, y que me muestra aquí solamente la, bueno, a donde me acaba de ver, para que lo cambio de escala. Ok, pues entonces, genera la escala 1,500. Entonces, aquí ya tengo la vista de general. Y tengo mi vista nivel 1, donde está mi casa, no, no, aquí no oculte los bordes, con este que es, este que es, si yo lleve los ejes hasta fuera del muro. No, el recorta, ah, el lo recorta y lo deja ver así como lo está mostrando ahí, si, ya tendría yo una vista general y una de la planta y una general, y ahí ya acoto la que quiera acotar. Profe, ahí le estoy enviando el proyecto mío de las luces a su correo, ¿yo? Pone el asunto iluminación sala para poder ubicar. Ah, bueno, Profe, listo. Yo, yo, yo le doy solución a esas tres cosas, a la cama, al tuyo y al del sol de la chica, de Catherine. Ah, listo, Profe, no hay ningún problema, hágale, mientras tanto yo voy desbaratando otra cosa Gracias, Profe. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Voy desbaratar la cama. Ven, tenemos otra cosa. Cero preguntas. Creemos que sí, Profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Ahora les envío el video. Ay, sí, Profe, gracias. Muchas gracias, Profe. Ay, Profe, que descanse. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues estamos ahí encima suyo. Está bien. No problema. Qué pena, Profe, con usted, tanta molestia. Mientras se pueda, con gusto. Muchas gracias. Que descanse. Vale, voy a mirarlo en esta camita, a ver qué pasa. Profe. Quedo a aprender. Vale, no problema. Una pregunta. Dime. Al fin, al fin se pudo solucionar lo del VRange, es que no sé, o sea, no, no me, nada que me coge. Espérate. ¿Cómo es que llama tu archivo? Pues yo lo tengo, yo se lo mandé como Diplo, creo. Espérate, miramos a ver, lo abrimos. O lo bajamos, o lo que sea. Espérate. 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 Ah, sí, ya lo vi. Espérate. Espérate. Tu problema es de visualización, ¿cierto? Que te muestran unas cosas en el... Sí, o sea, me muestran los muebles de la cocina, y los dos, y como tres muros de adelante, y no sé por qué. A ver, vamos a abrirlo, a ver qué pasa. Vamos a abrirlo. Ah, ya lo he bajado varios pesos. Ok. La camita, esa camita me tiene pensando, ¿eh? Dio, profe, también le está sacando canado. Sí, pero es que lo que yo les digo a ustedes, la única manera de aprender es cacharreando, porque yo lo he visto y lo sé hacer, pero si uno lo hace todos los días o lo platicas varias veces, pues se les pasa. Bueno, ¿en qué piso te ubicas? Hay, profe, qué pena una preguntita, ya se me había olvidado. ¿En las familias hay familias y animales? Me parece que hay un perro, me parece. Un perro y un chivo, me parece que hay por ahí. Bueno, bueno, listo, profe. Repíteme la pregunta del problema que tienes, por favor. Creo que se fue, se desconectó. Sí. 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 No, ahí sigue. Sí, pero seguro no me escucha, ok. A ver, ¿qué problema le hemos dado a esto? Ve, profe, o sea, métase a la planta dos. Ok. A la planta dos. A la planta dos, piso dos. Ajá, piso dos. Mira que se me ve los muebles de la cocina y unos muros del primer piso. Ok, ok, ok. Estos muebles de la cocina, o sea, bueno, entonces hay dos cosas primordialmente. La primera es el underline, que no tiene ninguna, o sea, ahí no, no tienes problema por ese lado. La segunda, teóricamente, debe ser el view range. Y tu view range, entonces mira lo que sucede aquí, a ver. Bueno, aquí está diciendo, mi parte superior es piso dos, a 2.30. Mi piso de corte es piso dos, pero está a dos metros de altura. Y tengo asociado el piso dos. Vamos a ver un detalle aquí. Sí, es que es lo que me tenía reconfundido, no entendía. No entiendo todavía. Ah, pero es que, a ver, tú estás, a ver, tú estás, lo que pasa es que, a ver, cuando uno está en modo alámbrico, cuando uno está en modo alámbrico, ¿me deja ver todo? No, tampoco. Porque, profe, pues a la idea de mí era pasar eso ya a lo del rótulo, pero pues, ¿cómo iba a pasar eso así, no? O sea, y mira que todavía se ven unas leds que puse para las iluminaciones de este y que me ven. Ya, dame un momentico yo y yo aquí a ver. Porque cuando lo ponemos en oculto, en oculto, no, son los de velos de este piso, ¿no? Bueno, de lo que viene. Pero entonces, así como está, así, ¿cómo así en oculto? ¿Andele, profe? Aquí. Ah, ok, lo puso en, lo puso en, ya. Ahí está en light. Ahora. O sea, aquí se puede trasladar al rótulo. Sí, no pasa nada. Así queda, o sea, como esté ahí, así se vería en el rótulo. O sea, cuando tú. Así te queda. Ahí, no, profe, yo creo que ese era el error, no. Pero mira que no se ve la piscina, no hay problema, o sea, eso es el del segundo piso, ¿no? No, porque es el segundo piso, sí. Bueno, lo que no me acuerdo, me hiciste entrar en una duda, es, si uno está en un piso, si alámbrico, deja ver todo hacia abajo, pues, así yo no me acuerdo, voy a mirar. Ahora metemos un aspecto, ¿no? Si yo estoy, si yo estoy en un piso 1, y en ese piso 1, y en ese piso 1, yo digo que es mejor que lo saca en PDF y lo calca en Reddit. Listo, aquí tengo ese escritorio que está en piso 1, así ya me paso a piso 2. Ah, sí, sí, deja ver. Ok. Sí, cuando uno está en modo alámbrico, sí te deja ver hacia abajo todo. Es cuando ya lo pones en oculto, es que en... ¿Por qué lo mostró? Sí, se muestra resaltado lo del piso, pero lo que está en otro piso se muestra aténuelo. Tienes ahí, ahí hacerle lo del virgen, no cuadra a ver, de pronto. Cambiarle niveles. Déjate ver un detalle acá, déjate ver un detalle acá. Pero, si solo quisieras ver, ahora, si solo quisieras ver lo del C piso, sin importar lo que haya hacia abajo, entonces uno le puede decir que... que hacia abajo, su piso de referencia, su piso base, es el nivel 2. Y ahí, si ya no le deja ver nada hacia abajo, ¿sí ves? Ok. Vamos a hacerlo en el truco. Voy para piso 2. Vamos hacia abajo. Te piso de referencia, es piso 2. Pero esto es porque no los oculta. A ver. Sí, y se alcanza a ver como los muros de... los primeros muros de adelante también. Mira, este, como este elemento, este elemento está en piso 1, sí. A ver, ya veo que pasa aquí, este elemento está en piso 1. Como este corte de acá, como está aquí. Voy a meterse. Si no alcanza a superar, no alcanza a superar el piso. Casi voy a meter el piso. Entonces, ¿qué se ha pensado aquí? Bueno, mira, o sea, cuando él está en modo alámbrico, a él no le importa que haya hacia donde sea. Mira que por ejemplo aquí en esta vista alzada, pues vemos todo hacia atrás. Entonces tiene que estar en un modo oculto para poder que, pues para que veamos de esa manera lo que se ve en ese nivel, en esa referencia. Eso por ese lado, ahora miremos por qué en piso 2, al activarle que mi referencia, mi referencia, mi piso base. Si no le pongo piso base, y estoy en piso 2, lo toca con oculto. Sí, la única manera que no te deja ver nada hacia abajo, toca con oculto en este caso. Ok, profe, creo que entonces esa es la solución. Sí, dale. Bueno, ¿hace más? A ver, yo lo tengo oculto. Y solo fijo. Fijo piso. Solo fijo piso 2. Y aquí no fijo nada. Sin definida. Y le quito el oculto en ese alámbrico, si lo toco con oculto. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, vamos a buscarlo de la cámara. Yo, profe. Dime. Una pregunta. ¿Es como ponerle para que se vea el cielo en los renders? Ok. Tú pones tu vista o la cámara que te interesa. Y cuando le das RR. Cuando le das RR, aquí donde dice Background. Tú buscas la imagen que te interesa. Y la cargas. Ah, tengo que descargar la imagen. Sí. O le pones... O le pones algunos de los degradados que estén aquí Cloud. Que más o menos da como un azulito. Vale, profe. Otra cosa. ¿Hasta cuándo vas a usar aquí en la asesoría? Porque... Porque qué? Porque el compañero con el que estoy haciendo el trabajo. También quiere hacerle otras preguntas. Pero él está ocupado en el trabajo. Entonces dice que por ahí como a las 8, 8 y media. Él llega para conectarse. ¿Y no hay forma que te diga las preguntas para que tú las hagas? Pues... Él está trabajando y pues yo le puedo escribir. Pero se tardaría en contestar. Porque a ver, yo veo que las son... Las 7 y media. Ah, tempranísimo. Dile que me pegue una tembrada cuando esté en la casa. A ver, qué hacemos. Bueno. Vale. Está bien. Esto es todo por ahora. Yo voy a buscar la cama y... Dime. Tú dijiste que la entrega era para el primero y tres de junio. Tienes toda la razón. Al fin vas a sacar, por ejemplo... Unos se entregan el primero, otros se entregan el tres. Ah, listo. Ah, no lo he mandado. Ahorita lo mando. Hoy lo hago y mañana lo mando. Yo lo he sacado. O si alguno quiere salir, pues que me diga y los pongo en los primeros. No hay problema. No, yo te iba a decir a ver si me podías poner para el tres. Es que el primero me queda difícil. Vale, mándame ahí un mensajecito en el WhatsApp y yo ya te tengo en cuenta. Listo. Y todavía me existe una duda de los externos. ¿Cómo es que debemos de presentar? Porque tú dijiste que no teníamos que presentar todo lo que presentaban los demás. Bueno, cuando me refiero a todo lo que presentan los demás es al documento de investigación. Pero el proyecto igual. Normal. Ah, ok. Solamente el documento de investigación es lo único que no presentamos. Sí, correcto. Ok. Listo. Vale. 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 ¿En qué categoría está esta cama? ¿En qué categoría está? ¿En qué categoría está? ¿Profe, muy complicado lo de Jumbo? ¿En qué categoría está? 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 Program Data, Autodesk, RAID 2020, Libraries, Ingress, Orientation, y Runtab, ahí está. Entonces, a ver, no es para gigante, le pongo a esta, le pongo a esta, le pongo a esta, listo, entonces, este es piso general, voy para piso 2, y en piso 2 de pronto hago otra división, cuarto aquí, y otro cuarto acá, listo, lo que, voy para piso 1, aquí le digo que me, anotaciones, que me creen las leyendas, de los cuartos, los nombres, ¿por qué me cogieron más una? Ah, aprovechó en general. Ve, profe, yo tengo una pregunta. No sea difícil, no mentiras, dale. O sea, te termina ese ya, ven la sienta, yo te escucho, qué pena, dale. O sea, cuando nosotros generamos el cuadro de los runes, de los colores, aparece un listado, y aparece Run Legend, ¿le dejamos ese Run Legend así como dice? O tiene que tener... Tú lo puedes cambiar, ya te muestro. ¿Qué nombre podría tener? Pues sería zonificación. ¿Cómo, profe? Que no le he entendido. Zonificación. ¿Zonificación qué significa ese término, profe? No, lo desconozco. Cuando tú, cuando a ti te enseñaban en la academia que había unas zonas públicas, unas zonas privadas, unas zonas semipúblicas... Ah, zonificación. Sí. Ah, ok. Ya, ya, ya. Es que no había entendido. Entendido. Bien el término. Sí, zonificación. Ok, profe. Listo, aquí tengo piso 1 en general. Voy a ir para piso 2. Y acá le dio. Y aquí le cambio el nombre a esta. Pongo los diferentes. Y este de aquí lo edito. Lo duplico para que no me voy a dañar esto. Y esto se llama piso 2. Piso 2, piso 2. Aplicado. Bien por acá. Y el anterior, este de aquí, lo renombro, lo renombré aquí. Entonces, tengo aquí categorías, piso 1 y piso 2, ¿no? Ya, sí. Bueno, entonces, vamos a ver cómo nos va acá en la lista. Entonces, tú puedes hacer una tabla, que está en View, a Legends, que quedó en Quantity. Te dijiste, es que Rooms, Cartos, Zonas, El Área. Ahora, el nivel y el nombre. El nombre. Entonces, dejemos un área de último. Ok. Entonces, aquí, aquí me quedan, pues de una vez quedan ordenados, porque es de 1 al 2. Ahora, si tuvieran números diferentes, simplemente tú vas a Level y le dices aquí, Ordenar. Y le dices que quieras ordenarlo, por ejemplo, por el nombre. Y él te lo ordena por nombre. ¿Sí? A él ya no le importa el nivel, sino que le importa el nombre. Este quedó por nombre. O si no, pues si ya le dices por nivel, sí. 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 Si yo aquí le... Ah, ya. Si le iré a ordenar. Y yo aquí le digo, no, yo quiero es por nivel. Ya me lo ordena por nivel. ¿Sí era esa la pregunta? Sí, sí, señor. Era eso. Ajá. Dale, no problema. Listo, profe. Muchas gracias. Yo sigo aquí luchando con la cama. Bueno, ahora vamos a mirar algo con respecto a las luces de este proyecto. Si yo le digo RR, le coloco que sea interior, artificial, solo luces artificiales. Y le voy a decir que sea una región. Y le digo que solamente me muestre, por ejemplo, esta región de acá. Y le doy el render. Esperemos un poco que se realice el render. Bueno, aquí me saca un mensaje que hay unos materiales que no encuentra. Pero como podemos ver, a pesar de que hay un poco de luces, pues esta zona no se ve nada iluminada. Vamos a mirar la intensidad que tienen las luces. Para eso, topo una de las lámparas. Edito la familia. Voy a ir a la parte de acá abajo. Donde dice Inicial Intensity. Y esta con 90 lumines. Voy a ponerle, por ejemplo, 1000 lumines. Y que la distancia sea unos 10 metros. Le digo OK. Después le digo RR. Dejo la opción de Región. Y le doy Render. Una de las lámparas. Todo luego. Y lleva a las lámparas. y como pueden ver toda la iluminación cambio por completo, cual es mi recomendación en este caso, colocar una sola lámpara en un área por ejemplo de 3x3 y mirar la iluminación que eso es una lámpara para esa área y de acuerdo a eso ir cambiando la intensidad hasta encontrar un punto adecuado que sea similar a la realidad y así poner las diferentes lámparas que se van a tener dentro del proyecto. Bueno eso en cuanto a esta pregunta, ahora vamos a abrir por ejemplo este proyecto y vamos a colocar la cama a la cual no me quería dejarle poner los materiales, error radicaba en que no me había fijado en los elementos que conformaban esa cama, voy a activar el section box y vuelvo y encojo un poco esta zona para volver al primer piso. Ya viendo el primer piso, voy a ir a nivel 1, voy a incorporar la cama, la está por fuera, y están descargas, esta es la cama, y pongámosla en esta zona, si voy a abrir en 3 dimensiones, esta cámara no aparece por ningún lado del proyecto, voy a ocultar este elemento, pues como podemos ver la cama no aparece por ningún lado, ya vimos que con como VB, sale este cuadro de diálogo, y en este cuadro de diálogo le vamos a decir que en este cuadro de diálogo le vamos a decir que los importes categorías estén activadas para poder que se puedan ver, cuando yo las activo, ya aparece la cama como tal, y esta cama, cuando la editamos, disculpen, cuando edito la familia, vengo acá, puedo observar que hay un elemento que conforma toda la base de la cama, hay un elemento que conforma el colchón y la almohada, y otro elemento que conforma como la base, una base y un cabezal, son tres elementos que conforman este archivo, es un archivo de XF, que ya les había nombrado que probablemente venga desde AutoCAD, entonces solo a esos tres elementos podemos ponerle tres materiales, como le vamos a poner los materiales a esos tres elementos, vamos a ir a, observen que en la familia, aparecía el left, el cobrin, y creo que era el ciervo, no, ciervo, bueno, ya miramos cuando esto es, editor familia, esta, esta es la primera parte de aquí, esta primera parte, el cobrin, cobrin, esta de acá se llama, el left, y esta de acá se llama, el abscessory, ok, cobrin left y abscessory, listo, entonces ya, sabiendo que la conforma, tenemos, pues podemos venir acá, a materiales, en manager, materiales, y buscamos aquí, left, esto, 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 vino con, venerel, busquemos algo con venerel, venerel, ok, entonces vamos a activar, tocamos al elemento, eh, tocamos, damos VV, vamos a import category, y le vamos a decir que, el estilo de los objetos, el nuevo activado, el accessory, el cobrin y el led, vamos acá, y aquí aparece, que el accessory, tiene un material, que se llama, material pair, y render 255, todos tienen el mismo, entonces, si yo, voy y busco, eh, si aquí, le asigno un material, puedo hacerlo acá, vamos a asignárselo, al colchón, entonces, le doy acá, le doy un nuevo material, puedo cambiar estos dos, Matrix pair in render, o, puedo crear un nuevo, yo, aquí le digo, un nuevo material, colchón, colchón, o tendido, o sobre cama, y, a ese colchón, le pongo un material, por ejemplo, pongamos este, ya aquí en colchón, quedo ese elemento, cierro aquí, aplico y ok, quedo como colchón, ok, y ok, ya podemos ver que, ese elemento queda con ese material, también hubiera podido, como este de acá, al visualizar la familia, podemos ver, que se llama, el LED, que sería como la base, tiene un material que se llama, material pair, y rendering, no sé si yo cambio el nombre de ese material, o le cambio, a material, 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 no sé si yo cambio el nombre de ese material, tan te lo meto, no hay que hacer, y vamos a ver por que, PBV, voy a cambiar la base, Y luego aquí en Manage Material y busco ese material que apareció y a este material le asignó un material cualquiera digamos que es la base vamos a ponerle algo en madera y queremos que sea esta madera y a cambio a este material si yo cierro aquí cierro esta y cierro esta que no me he cambiado debería haberme cambiado ah no me he cogido no me he cogido lo tomo cambio busco la madera esta de aquí ya cambio acá ok aplico y ok entonces como podemos ver ya toda la base de esa cama cambio a este material ahora porque cambio la base y cambio también este espaldar porque ambos tienen el mismo material si yo vengo acá a la familia por ejemplo que un material digamos que lo voy a llamar base o espaldar y a espaldar le pongo digamos que busco otro material un plástico lo que se nota diferente aquí espaldar ya cambio a este material aplico y ok aplico y ok voy a 9 voy a importados voy a vestidos de objetos y aquí le digo que el covering se va a llamar espaldar aplico ok y ok y ya me queda con ese material entonces de esa manera podemos ponerle materiales a elementos traídos desde otros programas bueno la otra duda era y el problema es el sol al renderizar el sol al renderizar vamos a ver que es lo que hace o que es lo que dice el sol bueno vamos cerrando esta familia de acá para abrir la otra esperemos que descargue voy a abrirlo que si se está y empezó el sol al renderizar bueno marion render a qué qué sucede y de ¡Gracias! 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 Se demora un poco de tiempo debido a que está pasando de una versión a otra Ya después de que no lo graban, ya no se demora tanto tiempo en cargar Lo primero que de pronto veo, sin hacerle todavía nada, pues veo que el sol está apagado No está funcionando el sol ahí Entonces le damos RR Y le damos un Render Que es un poco opaco, como tal Voy a cancelar aquí Y le voy a decir que Voy a activar las sombras Que son activadas Y voy a prender el sol El sol está prendido Ok Bueno, vamos a analizar Aquí está Y esta dice exterior Me está dando sombra por la izquierda A qué hora está el sol activado aquí Está a las 8 Está a las 8 Ah, me va a estar todo el día aquí Voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo a las A las 11 de la mañana Y aquí automáticamente cambio la posición de las sombras Y si le digo RR Y hago el render No, 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 no No, no Lo voy a cancelar aquí para la otra recomendación Cuando apenas estoy probando las cosas pues lo recomendable es no haber colocado todos los elementos porque entre más elementos tenga más se va a demorar un render, yo puedo probar el render solo con las paredes y piso como tal, lo otro es trabajar renders con la más baja resolución o con el script baja resolución para que no se me demore si le digo render aquí observen que en este proceso ya no se demora mucho tiempo cuando ya puedo ver que queda como bien a todas las cosas pues ahí si ya puedo aumentar más calidad aquí se ve una iluminación real a las 11 de la mañana y ya diría que no hay problema con la luz solar como tal pensaría yo que la problemática estaba era que cuando la active esto fue a las 11 de la mañana pero vamos a guardar esta imagen para que la comparemos voy a hacer el render a las 11 pm y cuando cargue el proyecto en el sol su serie estaba a las 11 pm estaba aquí en signal day pero cuando iba a still estaba a las 11 pm voy a hacer el render a las 11pm y como pueden ver quedo totalmente oscuro como tal ahora porque el anterior de pronto hacía algo probablemente porque como estaba con la opción de single day y en la opción de single day estaba para arrancar a las de 11 a 11 entonces cuál es mi recomendación dejémoslo en steel pongámoslo en una hora de la mañana vamos a ponerlo por ejemplo en la puerta de la mañana aplicar ok aquí podemos ver que el sol viene a la derecha del este pega sol estos elementos y genera unas sombras hacia acá le digo rr renderizo todo en baja resolución para poder ver como queda y siempre debo de hacer los render y probar todos con el cascarón para que no sea muy pesado lo mismo pasa con las luces primero pruebo con el cascarón y cuando ya veo que todo está como bien le pongo los demás elementos como pueden ver cambia totalmente ahora porque se ve así pues toda esta superficie genera toda esta sombra toda la sombra sobre este lado de acá y este lateral y este balcón genera sombras sobre esta zona por eso acá adelante en la zona del pasto pues no se ven sombras porque no hay elementos que estén formando sombras sobre todo este lado de acá aquí sí totalmente lo que tenemos genera sombras como tal aquí podemos ver que el sol a pesar de que está saliendo del este pues hay un... a ver que hay aquí ah bueno esta sombra del piso son estos arbustos si ahí la problemática era la hora en la cual se está generando o trabajar una hora del sol que el sol esté más vertical para que la iluminación esté en toda la casa y no le esté pegando contra los laterales y no genere estas sombras de acá que son las sombras reales que se darían al estar el sol a esa hora del día y 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 año y y y y y y y y y Si yo cambio, cambio la hora y de pronto no lo pongo a las 9 de la mañana sino que lo pongo a la 1 de la tarde y hago mi render, la iluminación de estas zonas es totalmente diferente.